Invítanme a entregarle esta discusión en nombre de nuestros universidades y es, les quiero a los que agradezco el esfuerzo suyo por seguir respirando para mejorar la realidad de nuestra sociedad, especialmente en la sociedad nacional. Fue distinguido con el grado de mayor categoría académica, la de doctor honoris causa en mérito a sus logros en su trayectoria como médico. Fernando Pedro Polak recibió de manos del rector de la Universidad Privada Antenor Orrego, doctor Víctor Raúl Lozano Ibáñez, el reconocimiento por su aporte a la ciencia. Bueno, tal vez así empecé yo también, escuchando investigadores en la Universidad de Buenos Aires hace ya 25 años, que marcaron un poco el destino de lo que hice posteriormente, encontrando un camino que a mí me resultara atractivo, interesante dentro de la medicina y que por esas circunstancias me llevó a la investigación y a la pediatría. Parte de su vida profesional lo dedica a traducir los hallazgos de laboratorio producidos en el desarrollo de iniciativas científicas en acciones de impacto directo para la salud de los niños. Con las investigaciones que ha realizado, ha conseguido distinciones en su país, Argentina y también en Estados Unidos. Toda nuestra región tiene trabajo pendiente, tanto en la Argentina como en Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Y que básicamente sí creo que los últimos años han visto una preocupación mayor por estos temas y que espero que resulten una mejoría para los chicos en todos los países. Sí, investigando entonces. Así es, eso es lo que hago yo todos los días. El rector de la Casa Superior de Estudios resaltó la importancia de la presencia de Fernando Pollack, ya que es una forma de aportar con el aprendizaje de los estudiantes de medicina. El doctor Fernando Pollack es uno de los investigadores más prestigiados del mundo, que ha trabajado mucho sobre infectología pediátrica y ha venido en esta oportunidad a compartir su experiencia con los docentes de la Universidad de Antelorriego y especialmente con los alumnos de la última promoción. El doctor Víctor Raúl Osandi Báñez informó sobre los eventos académicos que se realizarán en las diferentes facultades de la UPAO. Seguimos con varios eventos de las diferentes especialidades, tenemos en ingeniería electrónica, en ingeniería computación y sistemas y últimamente en ingeniería civil que está cruzando este fin de semana.